No ha cocinado su vida, hace cuatro cremas de verduras y misco y cosas así. Ella es experta en comprar cosas de estas que se cocinan solo. La última adquisición es una cosa que a mí me parece maravilloso. Lo compramos con el objetivo de freír patatas sin freírlas. Es como una urna horrenda, porque es negra, que lo mete dentro como la cesta de una freidora y es como una cesta de la freidora y le tira calor de manera cerrada. Y salen unas patatas fritas que no están fritas, salen asadas pero con ese crujientito. Lo bueno que tiene es que cuando llego a casa, justo en el momento en el que llego, es el momento en el que tengo que bañar a la niña para poder estar tiempo con ella y también tengo que hacer la comida, la cena, porque tiene que acostarse a las nueve y media. Entonces tengo que hacer las dos cosas a la vida. El otro día fue fantástico como hicimos contramundos de Puerto Rajal en ese cacharro, que me parece maravilloso. Y ahora el problema que tenemos porque estamos enamorados de él es ¿dónde demonios lo metemos? Porque es así de grande, no hay sitio en la cocina y no queremos quitar ni los cubos de reciclar ni la cantidad de cosas que tenemos en la cocina. ¿Qué hacemos ahora con eso? Es verdad. Hay que empezar a diseñar cajones de estos que entran, que salen. La tecnología se acepta cuando facilita la vida, cuando verdaderamente hay una experiencia intuitiva que tiene resultados muy positivos y que sale con facilidad. Claro, pero vais a alucinar que yo estoy quimando. Mi mujer tiene con sus colegas un grupo de WhatsApp, como a todo el mundo, ¿no? Sí, sí, yo digo, tenía que haber venido. Y entonces todos se han comprado el aparato desde que me han visto a mi cocina. Entonces, en el momento de yo meter los contramulos, está no sé cuántos, ella me hacía una foto y se lo mandaba automáticamente a sus amigos. Si Rodrigo está cocinando con esto, lo tienes que comprar. ¿Qué está haciendo? Y la otra, ¿qué está haciendo? Y yo estaba hablando con todas sus amigas a la vez, haciéndome fotos. La receta, paso a paso. Todo el mundo se ha acumulado el cacharro y está haciendo los jodidos contramulos a la otra. Sí, sí, sí. Teníamos que hacer un grupo gigante. Ya había un negocio. El chero en la cocina. Voy a empezar la receta. Increíble.